¡Suscríbete al canal! Bueno, y acá estoy contenta. Yo también le agradezco a verte que salieron a mi amiga. Yo hice mi trabajo en el mar. Por su acto heroico, le obsequiaron a Clavijo una cobertura de por vida de la emergencia 1727. El ejemplo del señor Clavijo es fundamental, porque sin él ninguna emergencia móvil hubiera salvado a la señora. Por lo tanto, le queremos ofrecer de por vida la cobertura de la emergencia móvil del CASMO, que se costa, por supuesto, y agradecerle todo lo que hemos hecho. Por favor, gracias a ustedes. Clavijo manifestó que le viene muy bien el servicio de emergencia. La verdad es que no tengo servicio. Me viene fundamental, yo agradezco. Así que ya saben que no me tienen que cobrar, porque si me lo cobran, bueno, lo dejaré para salir. Bueno, yo soy espontáneo, ¿viste? En el reencuentro, el héroe de la Rambla Sur no escatimó en las demostraciones de cariño y satisfacción por ver a Jennifer totalmente recuperada. Un besito para mí. Un besito para mí. Me olvidaba. Estás en mi corazón. Yo también. Yo también estoy contento de verte que te siguen. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo le agradezco también al pueblo uruguayo y a todos los que estuvieron en esta puja, ¿no? Por la vida. Muchas gracias. Por la vida, por la vida. Para todos.